Y llega el momento de responder sobre sus inquietudes en temas que afectan a los más pequeñitos de la casa. Y para eso nos acompaña nuestra pediatra neonatóloga, la doctora Luli Gil, la experta. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Qué bueno tenerla aquí. Buenas noches, Nairobi. Buenas noches, Scarlett. Para mí todo un honor como cada semana estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, y ya están aquí las inquietudes de nuestros televidentes sobre sus hijos. La primera dice, doctora, mi hijo nació con un tipo de sangre diferente a la mía. Se puso amarillo y lo ingresaron. Le pusieron una lámpara azul. ¿Cuáles son los efectos secundarios de esto y por qué pasó? Buenas. Se recomienda que investigue directamente qué tipo de sangre tiene tu bebé. Probablemente este niño usa una incompatibilidad sanguínea con el tipo de sangre. Ocurre de dos tipos. El niño es hijo de madre RH negativo o una incompatibilidad ABO. Y el tratamiento correcto es colocar una lámpara de fototerapia para que degrade los niveles de bilirubina, que son los que se ven alterados en este tipo de patología en niños. Tiene efectos secundarios porque puede causar a nivel ocular lo que es depresión a nivel de los ojos. Vamos a ver que la córnea puede estar un poquito desprendida. Puede tener una retinopatía del prematuro secundaria o una fototerapia. También a nivel genitales en los niños. Hay que cubrirlo porque en un futuro puede ese niño tener lesionado el número de esperma en la edad adulta. Doctora, otra inquietud que nos llega de una televidente preocupada. Dice, doctora, ¿qué hago si pienso que mi bebé está siendo abusada por un familiar cercano? Esto me tiene mal y estoy desesperada. Lo primero que te recomiendo es que acude a tu pediatra. Una vez el pediatra observe a la niña, la evalúe físicamente, él te recomendará que acude a la línea de vida que tenemos disponible para ese tipo de casos. Después que en línea de vida te aseguren y te confirmen con el médico legista si ocurrió o no el hecho, te recomiendo que esa niña la lleve a terapia psicológica y que identifique la persona que ocasionó este tipo de trastorno. Bueno, es importante que la ley esté en la casa lo más que tú puedas, que vayan a terapia de pareja, si es tu esposo o tu pareja actual o a terapia familiar. Pero es importantísimo las terapias y que confirme o no el hecho. Aclarar, doctora, que la terapia sería para la familia en caso de que no sea uno de estos miembros, de que no sea el padre, porque en caso de ser el padre tendría que ir a prisión de abusar sexualmente de un miembro de su familia. Así es, Nairobi. Tiene que ir a terapia a la familia en caso de que no sea el padre. Bueno, continuamos con la siguiente inquietud, doctora. Muchísimas gracias por estas respuestas. Es saludable y seguro alimentar a mi bebé siguiendo una forma nueva de comer que he visto por internet llamado Baby Let Weaning. Bueno, Scarlett, esa es una modalidad nueva que tenemos, sobre todo en los inicios de la ablactación. Sí, es la forma de tú introducir los alimentos en modo de trozos. Es un trozo que tú le vas a dar al niño, le vas a ofrecer al niño todas las frutas y vegetales. Entonces, durante los primeros meses de la ablactación, para que el niño vaya haciendo el entretenimiento, adaptándose, asegurando la forma del agarre, del masticado, no solamente en puré, sino también en trozos. Y eso ayuda a que posteriormente el bebé tenga mayor entrenamiento y mayor facilidad al momento de consumir vegetales y frutas, que tenemos un déficit importante porque a los niños no les gusta comer vegetales. Oh, qué interesante. La siguiente inquietud dice a mi hermana, que nació un bebé con los intestinos afuera. El niño está ingresado. Pero, ¿por qué pasó esto? ¿Se puede salvar? Realmente hay que identificar qué tipo de patología tiene. Existe dos tipos de patología que son de efecto de la pared abdominal. Una es la gastroquisis y otra es el onfalocel. Hay que identificar cuál de las dos patologías tiene tu bebé. La gastroquisis tiene mayor sobrevivencia que el onfalocel, pero lo importante es saber cuál es el defecto abdominal tiene el bebé al momento de estar ingresado. Y si lo llevaron a cirugía o no, porque de eso va a depender mucho el pronóstico del bebé. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por arreglar luz a nuestros televidentes acerca de estos temas tan importantes y sobre todo con algo tan delicado como es el cuidado de los más pequeñitos de la casa. Si usted quiere comunicarse con la doctora Luli Gil, esta experta solamente tiene que comunicarse con ella. Ahí está el contacto. Teléfono 8293-4255-78 y también ella está en las redes sociales como doctora Luli Gil.